bienvenidos a un vídeo más el canche 502 hoy estamos aquí grabando un nuevo vídeo ya que gracias a sonia mazariegos quiero comentarles que ya me dijo que viniera a grabar a la mamá de alisandro y ella ha enviado una ayuda para ella nosotros ahora estamos acá en el lugar para hacer la entrega de esta ayuda ya que gracias a sonia mazariegos verdad ella es una fecha de rodeo que apoya a muchas personas también verdad y ahora venimos a conocer y a presentarles a la mamá de alisandro espero nos acompañen dios me los bendiga aquí nos tocó llamar a alisandro para que nos ayude a jalar las bolsas ya que son bastantes bolsas de víveres las que vienen acá verdad calidad si bienvenido muchas muchas gracias por la ayuda que ha mandado verdad a esta suscriptora y le agradezco de todo corazón hay que jalar las cosas le voy a ayudar yo con una por qué no vas a dejar una primero mejor sí porque si no no podemos llevarlo todo más no 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 Buenas, buenas. ¿Cómo está? Aquí estamos, mire. Qué bueno. Moliendo. Ah, en la hora están ustedes. En la hora de moler. La hora de la molida decimos acá. Qué bueno. Pues dice que nosotros acá estamos grabando, la verdad, porque es una muchacha, me dijo que quería que la presentara, en verdad, ya que solo conoce a Lisandro. Y ella quiere conocer a tu mamá. Presentala, eh. Ahí la vamos a presentar. Ella es mi mamá, verdad, que se llama María Elena Lucas Domínguez. Y pues hoy la van a poder ver en este video. Sí, nosotros, se dice que una muchacha de aquí de Rodeo es Sonia Mazariegos. Ella aportó una ayuda, verdad, para que ella nos comentó que vinieramos a grabarla, verdad, y le trajéramos la ayuda, ya que son bastante víveres, verdad. Sí, están buenos. Sí, nosotros, ¿en dónde le pudiéramos poner los víveres para mostrarlos? ¿Qué es lo que trajimos, mamá? ¿Allá adentro, mamá? Sí, una de esas y los vamos a dejar ahí. Entonces, ayuda, hay que... Ya, voy adentro, mamá. Ah, eso vos, llévate eso. Prende la... ¿Tiene la luz acá? Ahí está. Pues aquí estamos, mamá. Si pudieras vos, mejor mostrar vos lo que le traemos, porque fíjate que como yo no puedo mostrarlo, mamá. Lo que es. Y mire, le traemos un cartón de huevos. Ajá. Ajá, ahí está. Ve lo que es esta friderita, mamá. Ah, también para que hagan sus huevitos ahí. Ah, para hacer los huevos fritos. Sí, mire, ahí estaría. Sacá lo que viene ahí, porque yo no... También. Sal, mamá. Ah, sí, también sal. También azúcar, mamá. Azúcar. A un 5, como 6, 6 botas de azúcar, mamá. Sí, sí, son varias. Sí. También caparina, ¿eh? Caparina. Les traemos también arroz. Arroz también. Aquí es chomín también. Tienen dos, ¿no? Dos de chomín. También aceite. Ajá. ¿Qué más viene ahí? Ah, también botellas de aceite, ¿eh? Sí, tres botellas de aceite. Ajá. Fósforos. Allá hay más espacio al otro lado, ¿eh? Para que lo pongan ahí. Sopas también. Ajá. Sopas de gas. Y galletas, ¿eh? No, también vienen galletas. Saborino. Ajá. Salsa dulce y mayonesa. Viene lo principal en la cocina, ¿eh? Sí. Café también, mamá. Para que me pique yo. Café también. Café. Más saborino. Más sopas. Hasta pan. Ajá, cabal ahí. Sí. No lo mismo mismo que aquí lo que pasa aquí. No lo mismo que aquí lo que pasa aquí. Con su medio, ¿eh? Con su medio, ¿eh? Con su medio, ¿eh? Más sopas. Para allá, ¿ah? Para allá se puede meter la mano. Ajá, para allá ven, ¿qué puede? Sí. Papel también, mamá. Ajá, acá, mamá. Una toalla viene, miren. Ah, sí, también viene una toalla, miren. Claro. Para allá. Para allá. Sí. Ahí vienen bastantes cositas, ¿eh? Sí. El jabón pone la parte, mamá. Viene rinzo también. Rinzo también. Es un papel, ¿eh? Es un cuchillo. ¿Qué va mal? Miren. Un cuchillo. Jabón de lavastas también. Cucharas también. Jabón. ¿Más jabón, ¿eh? Sí. Sobitel viene ahí. Sobitel también. Sí, pues, fíjese que, como le comentaba, yo aquí una suscriptora de nuestro canal, Canche502, nos dijo que vinieramos acá a grabarla y que le trajéramos estos víveres, ¿verdad? Ya que yo por la mañana fui a comprar los víveres y por eso es que estamos haciendo la entrega, ¿verdad? Ahora, a esta hora de la tarde, ellos estamos haciendo la entrega y, pues, la muchacha se llama Sonia Mazariego, ella es de Rodeo, ¿verdad? Sí. Y así es como nosotros andamos conociendo acá y vamos a ir a que la conozcan también en el canal, ¿verdad? Ya que usted es mamá de Alisandro, ¿verdad? Y muchas personas me comentaban ahí que querían conocerla, ¿verdad? Porque lo han visto en los videos, ¿verdad? Y nosotros, pues, ahí estamos brindándole el apoyo mientras ahí siempre Dios nos dé esa fuerza para seguir adelante, ¿verdad? Ya que sabemos que ustedes viven humildes, ¿verdad? Pero usted sabe que para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Uno puede salir adelante a pesar que hayan problemas, ¿verdad? Sí. Y uno siempre hay que seguir adelante, ¿verdad? Sí. Como le digo, si usted, pues, tiene unas palabras para Sonia Mazariego, pues, ella va a estar viendo el video que, la ayuda que ha enviado para usted, pues, ya está, ya ha sido entregada, ¿verdad? Ya, gracias, dígale a ella, porque le agradezco mucho, ¿verdad? Y, digamos, las cositas para que me trajeron, y le doy las gracias también, y las gracias a usted, ¿verdad? Porque también tienen el acuerdo y ustedes también me han apoyado mi hijo, ¿verdad? Sí. Sí, porque, digamos, él anda con ustedes ahí cuando tiene sus centavitos, él me ayuda también, ¿verdad? Ajá. Porque a veces uno tiene, ¿verdad? Y a veces no tiene, sí. Sí. Eso es muy cierto. Sí, y le doy las gracias a usted también, y a ella, ¿verdad? Que me ayudó con mis cositas, ¿verdad? Ajá. Sí. Y aquí vivimos, aunque sea en un rinconcito, pero, aunque sea pobremente, pero... Sí. Yo les digo a ellos, ¿verdad? Algún día, primero, Dios, la gente le toque su corazón, que nos ayuden en algo, ¿verdad? Ajá, que vale, sí. Sí. Aunque hay gente, ¿verdad? Que le hay burla a uno, ¿verdad? Sí. Sí. Pero usted no, no, no sé, no hay que fijarnos a veces en eso, que la gente se va a burlar y todo, ¿verdad? Sí. Sabe que hay que echarle ganas y, pues, yo los animo, ¿verdad? Y... Porque a veces va uno, se siente mal, va en palabras, que la gente le tira a uno, hay veces que me pongo a llorar, porque de las tristezas, a veces se oye uno, palabras. Ajá. Y usted acá, ¿cuántos son, cuántos viven acá? Siete. 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 Tiene, ¿qué? Cinco varones. Seis. Seis varones. Digamos que el que está aparte. Ah, son seis varones. Sí, somos seis, va con Esteban y yo, siete, va. Sí. Sí. Pero acá no es propio usted. No, aquí no, aquí es de mi papá. Se los está alquilando más que todo. Sí, alquilando, porque estamos ahí, va, aunque sea en una orillita, va. Sí, pero sí, lo bueno es que sea ahí poco a poco, ¿verdad? Sí. Tengamos fe en Dios, ¿verdad? Que... Primeramente Dios, va. Ajá. Sí. No, pues, la verdad que... Vamos a ver si le toca el corazón a una persona, va. Ajá, cabal. Que los ayude, va. Sí, es cierto. Bueno, muchachos, yo le agradezco a Sonia Mazariego, ¿verdad? Que ha mandado esta ayuda para mi familia. La verdad que estoy muy agradecido con ella y a todas las personas que me han brindado el apoyo, ¿verdad? Y muchas gracias, Sonia, de todo corazón se lo agradezco por esta gran ayuda que ha mandado a mi mamá. Muchas gracias. Sí, uno se alegra cuando ayudan a su mamá de uno, ¿verdad? Porque es una bendición para ellos. Aunque, como yo siempre he dicho, que a veces, aunque uno no tenga, ¿verdad? Uno de hijo no tenga, pero que su mamá sí tenga, ¿verdad? Sí. Ajá, y uno se siente feliz cuando una persona le ayuda con algo a uno, ¿verdad? Sí. Yo, como ustedes me han brindado el apoyo, ¿verdad? Yo también cuando tengo, ¿verdad? Yo, aunque sea sus 50 pesos, se los doy a ella porque también ella necesita para lavar nuestra ropa. Sí. Comprar jabón. Cualquier cosita también de la cocina. Sí, como ella siempre necesitan para muchas cosas, ¿verdad? Sí. A veces ya llevan el cargo de la comida, cosas así. Y, pues, mientras puedas, pues, síguela apoyando, ¿verdad? Ya que nosotros fue un gusto, la verdad, presentarla acá en el canal. Porque muchas personas, ¿verdad? Muchos seguidores de nuestro canal Canchy502, ¿no? Nos han dicho que quieren conocer a tu mamá y, pues, ahora es por eso que les estamos mostrando este video. Para que la conozcan, ¿verdad? Y conozcan acá. Y gracias también a Sonia Mazariegos que ella ha aportado esta ayuda, ¿verdad? Ya que ha sido bastante la ayuda que ha aportado para ustedes. Y yo sé que la van a ocupar mucho, ¿verdad? Vienen lo necesario y las cosas básicas de la cocina, ¿verdad? Por lo menos, es aceite, viene azúcar y varias cositas que son útiles, ¿verdad? Ajá. Muchas gracias a Sonia Mazariegos por esta gran ayuda que nos ha mandado, ¿verdad? Pues, nosotros estamos llegando al final de este video y, pues, ha sido un gusto estar acá con ustedes. Y nosotros ahí estamos siempre ayudando a las personas y siempre visitamos muchos lugares, ¿verdad? Gracias a todas las personas que nos apoyan en nuestro canal, el canche 502. Siempre estamos ahí al 100 ayudando a las personas. Nos despedimos muy cariñosamente, el canche 502. Adiós. Se cuida mucho, entonces, y ahí estamos siempre. Ajá. Nosotros ya salimos de un compromiso más de entregar esta ayuda, ¿verdad? Ya que es, esta suscriptora, pues, la apartó definitivamente para ustedes, ¿verdad? Para que usted también tenga sus cositas y así la gente la conozca en el canal, ¿verdad? Señor, la cuida en todo lugar, ahí, donde quiera que ande también y a ustedes también. Sí. Entonces, se cuida mucho. Felicidades. Gracias. Gracias. Gracias.